Bienvenidos a una nueva reseña doble de Coleccionando Figuras de Acción Una vez más estoy con figuras de la JLU En parte porque sigo reduciendo un poco la colección Tengo un proyecto para empezar una colección nueva De la que les voy a hablar dentro de varias entradas Así que bueno, estoy achicando un poco la colección Y ya que está quiero aprovechar para hacer un comparativo De estas dos figuras que tienen muchos años en el medio Y que son incluso de empresas distintas como ahora vamos a ver Se trata obviamente de dos figuras del Joker, del Guasón Y bueno, arranco por esta que es la que conseguí primero Hace tiempo cuando empecé la colección tenía ganas de conseguir un Joker Y bueno, este tuve suerte de encontrarlo en una comiquería local Así como está, suelto Pero con este accesorio muy bonito Estaba un poco más barato porque como ven acá en realidad Esta extraña arma, bien bien del Joker Le falta una pistolita Acá, por lo que pude ver, estuve investigando Y este arma que iba acá, del otro lado Incluso creo que es diferente Tiene como otro diseño No son idénticas Bueno, como les decía Esta figura yo la compré Y tuvo una cosa muy particular Es una comiquería donde Uno puede, digamos, dejar su figura Y la venden, digamos Con una cuestión de comisión Se queda en una comisión la comiquería Y bueno, yo por un tiempo la estuve mirando No estaba seguro sobre si comprarlo o no Porque me daba cuenta de que no era de la colección de la JLU Y bueno, pasó el tiempo Y cuando la voy a comprar Resulta que primero estaba sin el accesorio Y la persona que la estaba vendiendo Había encontrado este accesorio Y la había agregado Y creo yo sin aumentar el precio O sea que me sirvió el haber esperado para comprarla Porque si no lo hubiese comprado suelta Bueno Como pueden ver Es un arma bastante exagerada Pero es bien típica Como yo le decía Del Joker Bien con su simbología y demás Y bueno Bien mortífera Y bien estrambótica Como a él le gusta Bueno Les muestro un poco también De la figura sin el accesorio Porque Ahora justamente al ponerme En campaña para venderla Que dicho sea de paso Ya tiene nuevo dueño Me puse a investigar Porque yo estaba seguro Que esta figura Era de la colección ¿Cómo es que se llama? De la serie animada de Batman La serie anterior Que había salido antes de la JLU Recordemos que la serie animada de Batman Tuvo tanto éxito Junto con las aventuras de Superman Que generan Digamos El interés de hacer una serie Que tenga esa misma estética Entonces ahí empieza la serie De la Liga de la Justicia Y después la Liga de la Justicia Ilimitada Entonces yo pensaba Que esta figura Tenía que ver con Con el diseño de la Liga De la serie animada de Batman En realidad después Bueno Me puse a buscar Y no la encontraba Como una figura De esa línea Buscando un poquito más Y viendo la fecha Y demás Vi que decía 1998 Descubrí en realidad Que esta Figura Como pueden ver acá En la foto Este es el empaque original De cómo venía La figura empacada No es de Mattel Como eran las Las figuras De Como son las figuras De la Liga de la Justicia Y demás Sino que es de Hasbro Y que en realidad Para los que sepan Un poco del tema Hasbro En algún momento Compró La 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 compañía Kenner Que Que entre otras cosas Hacía Hacía las figuras De Star Wars Y demás Y bueno O sea Se hizo con sus moldes Se hizo con Con su stock Y demás Entonces esta figura Resulta que es de Hasbro Y que por eso Yo no la No la ubicaba Buscando por todos lados No la encontraba Con lo cual Es un Es algo que Desentona por así decirlo Un poco más En mi colección Y me dio un argumento más Para ponerla a la venta Otra De las cosas Que podemos ver Al Vamos a sacar El accesorio Para compararlo Y ahora Vamos a ir a hablar Del otro El otro Joker Es que Este Joker Tiene otra proporción Si Fíjense que es Bastante más alto Yo acá justo No tengo un Batman Pero bueno Más o menos Las figuras De la JLU Tienen una Una buena proporción Porque están todas Hechas con moldes Muy similares Y este se nota Que Es bastante Diferente Si es más robusto Es más alto Sin embargo Fíjense como El diseño Es prácticamente Es el mismo Lo cual por ahí Hace pensar El hecho De que se hayan Compartido moldes O Digamos Haya habido Alguna Cuestión por ahí Los pantalones Los zapatos No Pero Lo que son Las piernas Y demás Y el diseño Acá De la articulación Es idéntico Ojo También Por ello Estoy siendo Medio exagerado Porque en realidad El diseño Del personaje Es el mismo Estamos hablando Del mismo personaje Pero bueno Fíjense como Ahí están Estas similitudes Acá en la En la cola Del traje Esto es una Es una pieza De goma En los dos casos Es una pieza De goma Que va pegada Acá Fíjense que Se ve Si Es como Muchas coincidencias La cabeza Es muy diferente Pero Fíjense como Los dos también Están hechos Así encorvaditos Acá La cabeza Lo que tiene Es que Por esto De estar encorvado Se pone En una En una posición Bastante Bastante Extraña Si En cambio Este joker Directamente La puede mover Poco y nada Porque está Un poco Un poco dura Pero Pero bueno Así que bueno De alguna manera Quería darle La despedida A este joker Con Con su accesorio Estrambótico Hay un comprador Ya decidido Y muy contento De tenerla Y me quedo Con este Que es Una de las últimas Figuras De hecho Es la última figura Que yo compré De JLU Hace un tiempo Y justamente Quería tener un joker Que me representara Más Que me gustara más Porque este otro No pegaba mucho Con la onda Y bueno No me terminaba De cerrar Así que Cuando vi este Que justo lo estaba vendiendo Un coleccionista Acá de Rosario Le mando un abrazo A Lucho Que es uno De los que Me ha ayudado A conseguir Muchas figuras De la coleccion Cuando Él lo puso A la venta Yo dije Esto es mio Así que bueno Me gustó mucho Y de hecho Fíjense Como tiene Cosas muy interesantes Es una de las pocas Figuras De esta línea Que tiene accesorios Directamente pegados En la mano Hay muy pocas De este tipo De características También que tiene Las manos No preparadas Para Empuñar un arma Si no Es como si Estuviera haciendo Un gesto Es un Joker Muy representativo La cara Siniestra Que tiene Está muy bien Pintado Tiene todos los detalles Acá Del traje Bien pintado El moño Acá la flor Los detalles Del traje Que están esculpidos Pueden verse acá Y bueno Un poco Lo que habíamos Hablado antes De la cola Y bueno Los zapatos Acá Que están Que incluso Las medias Están en relieve No está pintado Solamente Sino que tiene Un relieve Así que bueno Es una figura Muy buena Este Joker Desde la versión 6 Si no me equivoco Han salido Muchas versiones Con distintos colores De traje Con traje Más violetas Esta que es Más intermedio Y después está La versión Con traje negro Que esa es una De las que a mí Me gustaría conseguir Porque se vendió Con la capucha roja Del origen Del Joker Lo que pasa Que es una figura Bastante rara Porque venía Solamente en un paquete De 6 figuras Entonces es medio Exclusivo Es como que hay Que arrastrarla A mí se me ha escapado Un par de veces Pero bueno Espero algún día Poder conseguirla Es básicamente La misma figura Nada más que viene Con ese accesorio De la capucha Pero por eso solo Yo creo que ya lo vale Así que bueno Los dejo Con esta recomendación Este Joker Realmente es muy Muy recomendable Una curiosidad También antes de irme Me estaba olvidando Yo antes les había puesto Esta Bueno esta imagen Que les pongo ahora Es algo muy raro Porque como pueden ver En esta foto De blister Se ve que están invertidos Los colores De este accesorio Yo lo compré así No sé si Si es que ha habido Dos versiones O que pasó Pero todas las fotos Que yo consigo en internet Tienen los colores cambiados Tal vez es una versión Para ciertos países Y después cuando se produjo Para otros países Salió con otro color Pero bueno Es una curiosidad Que quería mencionar Y que me había olvidado Como les decía Les recomiendo mucho Este Joker Porque creo que Es una de las mejores Representaciones Del príncipe payaso De Ciudad Gótica Así que bueno Espero que lo puedan conseguir Y bueno Vamos a seguir Con estas reseñas De la JLU Porque hay algunas otras figuras Que se van a ir De mi colección Y quiero hacerles Una despedida acorde Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Agrego este segundo segmento Porque bueno Viendo un poquito más La figura Descubrí una cosa Que yo antes No había tenido en cuenta Que es que dispara Parece tonto Pero bueno Yo esta figura La tuve durante mucho tiempo Y estuve buscando En sí Porque yo sospechaba Que disparaba El arma Pero no No encontraba dónde Porque no tiene ningún botón Está muy bien Todo muy bien Como escondido Sí Fíjense que Busqué 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 Y no encontré Y resulta que Estas manijas Cuando yo Las tiro para atrás ¿Sí? Dispara No sé si se alcanzará A ver acá El Sí Se llega a ver Una pieza más oscura Que es de este mismo color Que bueno Al yo mover Las palanquitas para atrás Se baja Y libera El El resorte La verdad que es un sistema Muy muy interesante Muy práctico Como pueden ver Acá hay tres perforaciones En estas perforaciones En donde se engancha El mecanismo Por eso también Le pusieron Esta Esta travita Acá Para que no No pasa Así que bueno Es un Es un agregado más Vieron ahí como calza Como se movió Es un agregado más De esta figura De este accesorio Que bueno Le da un valor de juego Un poco mayor Así que bueno Quería comentarlo Porque es algo Que como les digo Yo en su momento No había llegado a ver Y si uno lo compra Así sin caja Suelto Por ahí no No lo va a tener en cuenta Pero incluso está bueno Porque se puede hacer Incluso con la Con la figura Adentro Con la figura Ya montada Sobre el arma Así que bueno Quería hacer ese agregado Para que no se perdiera También ese Pequeño detalle Gracias por ver el video